Él es mi único consuelo, en él estaría más sola que el... Que el que... Ah, ya, déjame hasta ahí, ya. Bueno, me voy, ¿sabes? ¿Todo lo voy a seguir trabajando? ¡Siga afilando! Le gusta, ahora va a ser, más rato voy a volver, así que... Espérenme, baña a él y... Sí, sí, no es pa' tanto, coño, como se le ocurre más a esa cremina que lo daña, jajame. Afilo tijera, afilo guchillo, arreglo sobrino, afilo estoque, afilo vieja... ¡Gracias!